Bueno, esto puede ser mi último concierto. No porque me voy a morir, ni alguna de ustedes se pueden morir antes, no sé. Pero por muchas razones, y yo quiero tomar esta oportunidad para darte las gracias. Darles las gracias a todos ustedes. Algunos de ustedes me acompañaron desde los after hours de Mala Muerte en el barrio, a los clubes en Broadway y las fiestas en su pueblo, y ustedes me acompañaron. Y yo los acompañé, compartí a ustedes, mientras hicieron la limpieza, cuando ellos guiaban a su carro al trabajo. Yo estaba con ustedes, y ustedes me hicieron una estrella a mí. Y por eso, estoy agradecido y orgulloso, y me siento muy dichoso. Gracias.